Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Eso no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo colpo conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale a la que sabe sacarla Del fin de pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile La aventura Todo el día de hoy, todo el día de hoy Vamos a la otra vez, vamos a la otra vez Vamos a la otra vez Vamos a la otra vez Ay, it's Ugly Boy Nation Steady paper chasing Fuck the goofies, bitch I had to get it myself Premium gas, man, we smoking top shelf What else? Play with the cards I'm Dill I told two guns You could call me Kill Bill For real I had to get it myself Premium gas, man